Es una sensación espectacular, una explosión de sabores, como dicen. Es bien bonito, bien bonito. Es una sensación, se te da una coquilla, una mariposita. Una mariposita en el estómago. Hace como siete años, hace siete años más. Hacimos uno con Sebastián Llana, pero eso no es la pregunta. Sí, es como nosotros solos. Nosotros solos, solos, solos así. Hace como siete años más. Este rime yo lo hice con él, porque aparte de que uno quiere y eso, pues la gente me lo pidió. Me tenía al palo. Él también mandaba gente a escribirme. Yo mandame tú. Pero la gente quiso eso y por eso lo hice, porque la gente lo pidió y bastante, tú sabes. Es bien importante para mí, porque llevo tiempo diciendo a la gente que estamos viejos ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Exacto. Pero no, es verdad, ya me siento. Todavía, todavía tengo. Uff. No sé, dos años, pero hace... Hace años, yo tenía como 20 años o algo así, en el tibu, no me acuerdo. Más de 20 años. Más de 20 años. En el 2007 van... ¿Cuándo es el 2007? En el 2007. En el 2007. ¿De 2000? ¿De 2000 al 2003? Más de 20 años. Más de 20 años. Sí. No, no, no. Este... Por encima aún es de Balbón y de... Y de... Ozuna. No, pero de... Y de Balvin y de... Y de Balvin y de Maluma. Pide Jardín. Papo, whoop! Con dos. Qué palabra llaméle, explique. Qué palabra no se nos recuerda a Dalmatá? Polvería y estúpides en Dalmuchon, ¿no? Dalmatón. Dalmatón. Dalmatón, ¿no? Dalmatón, ¿no? La relación es de hermano a distancia. Yo pensé que era amorosa, pero es que la hermano se quiere esa puta puta. Estás bien equivocada, ¿sabes? Esa latina. La, la, la.